Estamos esperando que lleguen los materiales, las valijas, porque esto se va a dar a cualquier hora, pero estamos en la disposición de esperarla, porque ya estamos preparados para la convención y eso ya se va a realizar con la ayuda de Dios. ¿Y por qué no han llegado los materiales tan temprano? En poco tiempo se ha detenido, ha habido algunas temoras, situaciones, pero estamos aquí esperando. Bueno, nosotros esperamos un proceso diáfano, organizado, transparente, porque creemos ciegamente en la comisión organizadora de la convención de Santiago. Y ahorita cuando lleguen las valijas vamos a comenzar a convencionar sin trabajo. ¿Por qué las valijas todavía no han llegado? Bueno, tú sabes que son 32 provincias que van a convencionar, 257 y varios institutos municipales, o sea que un proceso complejo, se van a elegir 62 personas. O sea que prácticamente hay un cuello botella, ya eso está congestionado, pero en breve momento vamos a empezar la votación. Lamentablemente no han llegado la boleta, pero la va a ser en pleno, en un 100%. Desde las 6 y media de la mañana estamos allí, esperando las valijas para iniciar el proceso. Las Calientes Lamentablemente no han llegado a las valijas. 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 Lamentablemente no han llegado a las valijas.